hola qué tal bienvenido o bienvenidas en un capítulo de nuestro curso preparación para certificarse en el epic essentials en esta ocasión vamos a ver algunos comandos la estructura de los comandos cómo se han compuesto realmente los comandos y algunos comandos ejemplos para verificar el estado de nuestro sistema bueno manos a la hora vamos a ingresar nuevamente a nuestra terminal vamos a abrirla vamos a ver qué nos encontramos ok bueno cabe resaltar que cuando estamos hablando de comandos los comandos tienen una estructura definida cierto una síntesis el orden realmente entonces el orden de los comandos lo siguiente primero la orden que voy a hacer cierto seguida las opciones que es como por así decirlo cómo lo vamos a hacer cómo vamos a ejecutar esa orden cuáles son las opciones muestra una negrilla no me muestra tal cosa etcétera que vamos a hacer y el argumento a esto se le denomina síntesis síntesis listo qué sucede el argumento normalmente es el archivo oa dónde oa qué vamos a afectar vale ya sea un archivo ya sea un directorio ya sea el contenido un archivo ya sea una base de datos ya sea un proceso etcétera ¿listo? esa es la síntesis global que algunos comandos tengan diferentes formas de generar una síntesis es propio de ese comando pero de forma global para todas las distribuciones geniulinos sin importar si es pedora sin importar si es devian sin importar si es redhat etcétera cumplen estas síntesis ok bueno un ejemplo vamos a ver lo que es el comando free el comando free es un comando que nos permite a nosotros saber el estado de la memoria ram tanto la memoria virtual como la swap como la memoria ram y la opción es la opción m le voy a decir en este preciso momento que por favor me muestre el estado de la memoria ram de forma en megabytes parece la m si no le quito no le dejo la opción y ejecuto solamente el comando me lo muestra en bytes como te das cuenta me dice que tengo 4 gigas de memoria ram tenemos utilizado 166 de las cuales tenemos 3648 disponibles si nos vamos para la swap lo mismo vale cantidad de memoria compartida cacheada etcétera y disponible real listo bueno entonces vemos que tenemos un comando una orden y la opción en ese momento no pasa argumentos porque el mismo comando ya tiene su propio argumento incrustado vale es por eso que te mencionaba que algunos comandos cambian un poco su síntesis pero el orden casi queda realmente el mismo vale aprovechando que estamos viendo un poco lo que es el comando free o algunos comandos de estado vamos a ver que también tenemos el comando top el comando top me muestra los diferentes procesos que se estén ejecutando con su correspondiente consumo de memoria ram y procesador adicional a eso también si te puedes dar cuenta me muestra la memoria ram que tengo en ese momento disponible la utilizada la swap hace cuánto está corriendo ese sistema cantidad de usuarios conectados la carga hace 5 10 y 15 minutos cantidad de procesos o actividades o tareas ejecutándose eso lo más pareció un tax manager cierto que están en espera de recibir órdenes que están paradas o lo que está en modo zombie el consumo el procesador es todos por ciento el usuario 5 por ciento el sistema nada y se la y digo etcétera idl que se encuentra libre realmente es un porcentaje que se encuentra libre etcétera y acá encontramos todos los diferentes procesos que se encuentran ejecutándose vale más adelante pues vamos a ir jugando un poco más con este comando que vemos que solamente con el ejecutar el comando top me lo muestro tal cual bueno tenemos otro comando que es cpu info que me muestra la información del sistema lscpu que pena me muestra el procesador que tiene mi sistema lspsi me muestra las tarjetas o las conexiones psi que tiene mi sistema vale o las conexiones las tarjetas de expansión las conexiones o los puertos de expansión que tiene mi sistema cierto lspsi me muestra las conexiones usb que tengo en este pedazo un momento también podemos encontrar el comando jugo a mí que me indica quién soy yo es parecido al comando hook que también va a mostrar quién están conectados actualmente le encontramos el comando uname que me muestra la arquitectura de mi sistema en este momento me está demostrando solamente que es linux cabe resaltar que yo también le mando la opción digamos un ejemplo opción uname unr para que me muestre la versión del kernel ok muestra toda la información del sistema mire que acá encontramos que la o me indica que es gnu linux cierto bueno tenemos varias opciones para mostrar entonces son opciones recuerden que son opciones cabe resaltar que acá también tiene unas opciones por ejemplo lspsi le digo la opción v para que me muestre de forma más detallada las tarjetas que tiene en ese preciso momento el sistema adicionalmente nosotros tenemos otro comando que es dmi de code que se recomienda utilizarlo con el comando sudo te va a pedir la contraseña del usuario con el cual le estás conectado 1,2,2,3,4,5,6,7,8,9 creo que me faltó el 0 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 listo el dmi de code me muestra toda la información del hardware de mi sistema a nivel de BIOS entonces nos estamos dando cuenta que también tenemos información del sistema a nivel de BIOS estos son algunos de los comandos que nosotros podemos ir ejecutando para ir trabajando con nuestra distribución gnu linux no importa, realmente no importa si es Debian, no importa si es Red Hat no importa si es esto, que se yo, esto Fedora, Arch Linux, etc va a aplicar exactamente lo mismo ok bueno en el siguiente video vamos a seguir viendo como se comporta nuestra shell vamos a ver variables, vamos a ver esto, las diferentes comillas comillas simples, comillas dobles, comillas invertidas, etc así que no te lo pierdas, nos vemos en el siguiente video